Bienvenidos al Observatorio Cetelén Sostenibilidad 2022, sector movilidad. Siete de cada diez españoles nos dice que la movilidad urbana sostenible es muy importante en su día a día y las acciones de las ciudades para mejorarla y regularla. Dos de cada cinco españoles se han planteado el cambio de su vehículo privado de combustión por un medio de transporte más sostenible como la bici o el patinete. Uno de cada cinco españoles tiene intención de comprar una bicicleta o un patinete eléctrico, siendo el precio el factor más importante a la hora de elegir qué patinete o qué bicicleta comprar. En cuanto al vehículo eléctrico, uno de cada diez españoles se ha planteado comprar un coche eléctrico en los próximos dos años, siendo el precio, la autonomía y la falta de puntos de recarga los mayores frenos a la hora de comprar este tipo de vehículos. En lo relacionado al car sharing, tres de cada diez españoles nos dice que estaría dispuesto a dejar de tener coche en propiedad por el uso de este tipo de servicios.